las elecciones en Estados Unidos, sin embargo, todo lo que se esperaban no se dio. Laura Brujes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Igual que todo el mundo, triste, decepcionada, desconcertada. Desvelada, ¿no? Todo lo que le sigue. Oye, pero no todo el mundo, porque el cincuenta por ciento de la población de Estados Unidos de Norteamérica está celebrando desde a la noche, de ayer, a las tres de la mañana, se pusieron felices porque ganó su candidato, Donald Trump. Sin lugar a dudas, la presentación de Donald Trump cuando salió a aceptar que había ganado, porque fíjate que Hillary Clinton no salió a aceptar que había perdido, pero él sí dice que le llamó Hillary Clinton para felicitarlo. Su discurso ya fue más mesurado, ¿no? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, cuando se dio el discurso a las dos de la madrugada, sí era un discurso mesurado, dijo, voy a ser el presidente de todos los Estados Unidos. Pues, sí, no es el discurso que normalmente él suele dar y que vino haciendo todas estas, en todas las campañas, en los misis, este, no, no fue ese mismo discurso antilibratorio, no, o sea, estuvo más calmado, si él sabe, Eduardo, si es porque si haya estado calzado, no creo, pero sí fue un poco más mesurado y así lo lo catalogó la crítica. Ajá. Y bueno, y esperan que que continúe así. Oye, fíjate que. Porque realmente. Sí. Perdóname decir lo último. Sí. Un un candidato presidente, bueno, un presidente electo de los Estados Unidos normalmente cuando se posiciona lo usual es que reitere su compromiso y todas las todas las promesas de campaña. Promesas de campaña las reafirma en su congreso de manera élgita, pero pues sabes, no otro modo hizo y pues sí, sí causó cierta conmoción. Sí, porque. Porque no, no es el Trump que vimos anteriormente. Sí, fíjate que durante toda la campaña estuvo fuerte criticando xenofóbico, racista, todo lo que quieras, pero ya en el discurso a la hora de que sale a reafirmar los propósitos, lo primero que dice es que va a generar infraestructura, va a generar mejores condiciones de trabajo, va a generar condiciones de seguridad, cosas que no había mencionado de alguna manera enfática a lo largo de su campaña. El día de hoy en la mañana me llamó mucho la atención cuando en una reunión de prensa le preguntan sobre el muro con México, precisamente reporteros latinos. Él evade contestar al respecto y dice que Estados Unidos no va a pagar por el muro, por un lado, pero por el otro lado, en ningún momento él habló sobre el muro o habló sobre los mexicanos o sobre los latinos, como que el tema ya no quería traerlo a colación. ¿Cómo ves tú esto? Pues, en otra del tema colación, quiere decir que, pues, al momento en de ser presidente, pues, tiene que controlar ese discurso, teniendo en cuenta de que, pues, eso de hacer un muro capaz y lo utilizó como para ganarse el electorado, para hacer, recibir los ánimos de un pueblo resentido. De hecho, como te comentaba, me sorprendía ver latinos que sí estaban de acuerdo con el que sí votaron por Donald Trump, que decían, ¿sabes qué? Aunque se haya metido con los mexicanos, yo, pues, ya yo soy ciudadana y a mí no va a pasar nada. Entonces, esto del muro, yo lo, bueno, ahorita no te puedo decir nada anticipado, pero si se ha mesurado, es porque, quién sabe, si se lo han aconsejado, si sus asesores le han dicho que vaya moderando su discurso, porque, pues, si él sigue insistiendo con ese tipo de cosas, los mercados se van a poner peor de lo que están y va a haber, ahí sí va a haber una crisis económica para todo el mundo. O sea, no, yo digo que ha sido más una recomendación, porque si fuera por él lo hiciera abiertamente. Bueno. Sí, este, Laura, te estamos escuchando. Sí, entonces, eso pienso con relación al muro. Y hablando del muro, o sea, qué curioso, Eduardo, que el día de hoy, hace 27 años, en 1989, fue la, exactamente, se inició la destrucción del muro de Berlín. Entonces, o sea, hoy se destruyó un muro hace 27 años y el día de hoy, pues, hay la posibilidad de que se construya un nuevo con la llegada de un tipo como este a la presidencia. Pues mira, que sin lugar a dudas, y lo traes bien a colación, hoy, precisamente, se celebrarían 27 años de la caída del muro del Berlín, ¿no? Pero, por el otro lado, Donald Trump, ya en su papel de presidente electo, se le ve en un discurso diferente, ¿no? Sí, queda lo que comentabas hasta el inicio. Y, este, y es necesario, porque hay en juego muchas cosas, o sea, tú sí, como te hablaba, los mercados, la economía, la estabilidad de los países, o sea, hay que ver, ahorita sería muy apresurado decir qué va a pasar, pero lo que sí tiene que hacer en este momento, o sea, exactamente México es, pues, ir viendo qué planes hacer, y a propósito de esta mañana a las siete, bien, a primera hora, antes de que abrieran los mercados, se reunió, bueno, una rueda de prensa de emergencia con la secretaria de Hacienda, con el secretario de Hacienda, y el gobernador de la conmigo, Gustín Carse, no dijeron nada tampoco, Eduardo, o sea, no hubo una pronunciación así, este, que es contundente, pero bueno, sería muy apresurado también que ellos dijeran, no, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro, pero sí es necesario que que se tomen medidas para que, pues, para evitar una crisis económica que pueda llegar a ocurrir. Sí, que ya se dio anoche, ¿no? Cuando el peso frente al dólar cayó prácticamente a veinticinco pesos por dólar en los mercados internacionales, estuvo cerca de los veintiuno, y cerró prácticamente a las tres de la mañana en veinte pesos con cincuenta centavos. Laura Brujes, te agradezco mucho el que nos hayas hecho los comentarios. Sí, Eduardo, esperemos a que las cosas mejoren, porque así como va el dólar, el crecimiento para México el otro año no pinta nada bueno, según el Citi, ahí para cerrar con este dato, el crecimiento del Citi sería del 1.8%, y si Trump decide cumplir sus promesas, no va a crecer por arriba del 1%. Sí. Estamos ante un panorama bien serio, que hay que tomarlo con mucha delicadeza. Con mucha delicadeza, con mucho cuidado, sin lugar a dudas. Laura Brujes, muchísimas gracias por tu información y por tus comentarios. Por el espacio y a todo a tu audiencia también, un saludo especial, bueno, que no perdan la esperanza. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos en la línea también.